Mi amor, robaste mi corazón desde el primer día que te conocí, porque se movía y mencionaba tu nombre. Desde ese día controlas cada uno de esos movimientos. A veces me pregunto si es normal amar tanto a alguien, desde ese día solo pienso en ti, mi vida. Cambiaste todo, mi vida. Amor, soy el hombre más feliz del mundo y del universo. Me alegro haberte conocido, porque contigo conocí el amor. Eres la chica más especial que he conocido en toda mi vida. Te amo, mi amor. Te amo y te amo por siempre. Eres mi vida y no quiero separarme nunca más, porque desde el primer día que te conocí estoy enamorado y no dejo de pensar en ti. Eres mi vida, no lo olvides.